Buenos días, buenas tardes o buenas noches queridos amigos, ¿cómo están? Soy Sergio Gómez y aquí estamos una vez más, once again, en el canal de Infocomputer, vuestra tienda favorita de ordenadores recondicionados y PCs Gaming. Como siempre, con los mejores precios del mercado y una variedad pasmosa de productos. Vamos, que no tenemos que envidiar nada a nadie. Y si no me creen, vayan a ver la página web porque no se van a arrepentir. Por fin te he encontrado. Siento que tenemos una gran conexión. ¿Por qué pagar más? Tu ordenador barato en Infocomputer. Bueno, pues nos ponemos ya con el tema de hoy. Que como habéis leído bien, cosa que imagino que sí, vamos a hablar de todo lo relacionado con Windows 11. O sea, toda la información que hay al respecto os la voy a contar. Este vídeo igual lo podría haber hecho como hace un mes o dos, pero para ser sinceros quería esperar un poco a que las cosas se asentaran para poder hablaros un poco más desde mi experiencia propia. Más allá de todas las informaciones que podemos recabar de aquí, de allí o del otro lado. Windows 11 ha llegado para quedarse. Como ya sabéis, el sistema operativo se lanzó oficialmente el pasado 5 de octubre. Ha llegado a modo de actualización gratuita para los PCs con Windows 10 original que lo soporten. Y en los próximos meses vamos a ver que los nuevos ordenadores que son lanzados lo van a empezar a traer con el nuevo sistema operativo preinstalado. Su despliegue, como es obvio, será de forma gradual. Y la actualización podrá tardar en llegarle a algunos usuarios, mientras que a otros ya les ha llegado. En mi caso, yo tengo dos ordenadores, a uno me ha llegado y al otro no. Desde Microsoft, y os digo porque un amigo mío realmente trabaja ahí, se espera que a lo largo del 2022, más o menos, todo el mundo ya tenga la actualización. En caso que la actualización gratuita no te llegue, tiene varias opciones para forzar un poco su instalación. Para eso, tienes que ir a la web que os pondré por aquí, donde vas a tener tres opciones para descargar el nuevo sistema operativo de Microsoft. La primera opción es el asistente de instalación de Windows 11. Descargas un archivo, que os pondré también por aquí debajo, que se trata de un ejecutable que puedes utilizar en cualquier ordenador con Windows. Y lanza un asistente que te guía de forma sencilla por todo el proceso para que no la líes. La segunda opción es crear soportes de instalación para Windows 11. Descargas un archivo, que también os pondré por aquí debajo en la descripción, y con él vas a poder crear un USB o un DVD, o lo que tú quieras, de instalación de forma sencilla y paso a paso. Luego, este pendrive, por así decir, lo puedes enchufar a cualquier ordenador y hacer la instalación. La tercera opción es descargar la imagen de disco de Windows 11 en ISO. Puedes descargar la imagen ISO de Windows 11, luego puedes montar la imagen en cualquier USB de forma manual, y usarlo para iniciar e instalar Windows 11 en cualquier ordenador que necesites. Luego, ¿qué ordenadores son compatibles con Windows 11? De esto, la verdad, que ya hablamos en un vídeo hace mucho, así que no me voy a meter demasiado. Os lo voy a dejar por aquí arriba para que echéis un vistazo. Y pasamos a la siguiente cosa, que son las características. Realmente hay muchos cambios estéticos que componen un lavado de cara por completo, y que en cierto modo recuerdan mucho al sistema operativo de Mac. Pero también hay muchas novedades, como por ejemplo el menú de inicio. El menú y los accesos directos a sus aplicaciones se colocan en el centro de la barra de tareas. Aunque esto es algo, lógicamente, que puedes cambiar para ponerlo a la izquierda, a la derecha, donde a ti te dé la gana, pero bueno, lo normal es ponerlo a la izquierda como realmente estás acostumbrado. El menú de inicio también cambia y deja de haber las típicas baldosas para mostrar un diseño mucho más limpio con un sistema de accesos directos a aplicaciones fijadas en él y a otro sistema de aplicaciones recomendadas. También hay una opción para ver el listado completo de apps, como siempre, y un buscador para que encuentres cosas concretas. Compatibilidad con aplicaciones de Android. La gran sorpresa de Windows 11 es que podrás instalar aplicaciones de Android a través de la tienda de Amazon. Estarán integradas en la Microsoft Store, aunque es una característica que no va a estar todavía preparada, pero posiblemente llegue a lo largo del año que viene. Hay una nueva y mejor tienda de aplicaciones. Cuando lleguen, las aplicaciones de Android formarán parte de la nueva Microsoft Store. Una tienda de aplicaciones que ha sido renovada y mejorada sustancialmente. En este caso, los chicos de Microsoft están siendo muy, muy agresivos, ya que no están cobrando comisión para que los desarrolladores lleven sus aplicaciones a la tienda. Esto, lógicamente, ha hecho que incluso en su fase beta ya tenga muchas más aplicaciones y más potentes que la tienda de Windows 10. Verás también muchas web apps, pero también aplicaciones completas y juegos con menús y opciones mucho mejor ordenados y donde se presta más atención a las aplicaciones top. Aplicaciones clásicas emancipadas. Algunas aplicaciones clásicas de Windows ya no estarán instaladas directamente en el sistema operativo, sino que van a estar instaladas mediante la Microsoft Store, actualizándose de forma independiente al sistema, directamente desde la tienda de aplicaciones. Y ahora, una cosa interesante que a mí, la verdad que me gusta mucho porque la utilizo bastante, y es que hay una nueva aplicación de capturas de pantalla. La aplicación de recortes cambia en Windows 11 y lo hace estéticamente para adaptarse al nuevo lenguaje del diseño del sistema operativo, pero también se reorganiza para poder configurar el modo de recorte antes de iniciarlo. Aplicaciones predeterminadas que han mejorado. Microsoft ha creado un equipo para mejorar las aplicaciones preinstaladas de Windows. Los cambios se van a ir viendo poco a poco con el tiempo, pero la idea será hacerlas lo suficientemente buenas como para no ser necesario buscar otras alternativas. Algunas de ellas ya tienen casi medio listo su rediseño, como puede ser, por ejemplo, las métricas Paint, Fotos, Mail, Calendario y 45.000 más. Cambios en los menús flotantes. Los menús flotantes de Windows 11 también tendrán bordes redondeados, quedándose cohesionados con el resto del lenguaje de diseño del sistema operativo. Nuevo menú contextual. Entre los menús flotantes, el menú contextual de Windows 11 también va a cambiar todo su contenido. Será mucho más simple, con las opciones de copiar y pegar arriba, y menos contenido en su cuerpo. Eso sí, si no te mola del todo por lo que sea, también tendrá una opción para mostrar el menú contextual de Windows 10 con todas las opciones de siempre. Personalización de los escritorios virtuales. Utilizar varios escritorios virtuales en Windows 11 sube varios niveles. Ya podías renombrarlos y todo lo demás, pero también puedes ahora cambiar manualmente aplicaciones de uno a otro. Y lo más interesante es que podrás poner un fondo de pantalla diferente a cada uno de ellos para que esto te ayude a saber cuál es cuál y no te líes entre uno y otro. Y más cambios. También cambia el explorador de Windows. El explorador de Windows también se ha modificado, haciéndose un poquito más limpio y menos denso, con la idea de optimizarlo para pantallas táctiles como las tablets y algunos otros dispositivos con esa típica característica. Nuevas opciones de pantalla partida. En Windows 11, cuando pasas el puntero del ratón por el icono de maximizar o minimizar ventana, se desplegarán nuevas opciones para ordenar varias ventanas en una misma pantalla. No solo pantalla partida o la típica de dividida en dos, sino que hasta tres o cuatro partes, pudiendo elegir qué ventana colocas en cada posición. Y vamos ahora con las sesiones de concentración. La aplicación de alarmas y el reloj ya no solo te muestra la típica hora y te permite poner la alarmita a las cinco y cuarto de la tarde. También te va a dejar configurar sesiones de concentración. Esto quiere decir que durante un periodo de tiempo que tú quieras, Windows va a dejar de emitirte las típicas notificaciones o avisos para que estés lo más centrado posible, sobre todo en currar y en producir. Renovación de los iconos. Va a haber muchos cambios en los iconos de Windows 11. Por una parte, el sistema operativo va a comenzar a deshacerse de esos iconos que llevan arrastrando desde Windows 95 y XP para cambiarlos por otros un poquito más nuevos, como es evidente. Además, también cambiará los colores de los iconos y las carpetas principales de Windows. Ya no serán solo amarillas, sino que tiene múltiples colores. Esto, lógicamente, me suena de algo. También tenemos nuevas fuentes por defecto. Microsoft también ha hecho cambios en las letras. Va a haber una nueva fuente por defecto para Office después de 27.000 años utilizando la misma que todos conocemos, Calibri. Y también han confirmado que habrá una nueva tipografía para Windows 11 en un futuro. ¿Cuándo? Pues cuando ellos quieran. Nuevo menú de inicio. Como has podido ver en la lista de novedades, uno de los primeros cambios de Windows 11 está en el menú de inicio, que por primera vez pasa a estar centrado en la pantalla. Además, se olvida de las típicas baldosas, como ya hemos dicho antes, de Windows 8 y Windows 10. Y pasa a estar muy, muy simplificada. Simplemente puedes fijar tus aplicaciones favoritas y visualizar las recomendaciones como archivos recientes. Todo esto, lógicamente, es totalmente personalizable. También el menú de inicio sigue incluyendo el buscador de Windows. Esto quiere decir que si pulsa la tecla de Windows en el teclado del ordenador e inmediatamente empiezas a escribir, automáticamente irás a la función de búsqueda a encontrar coincidencias con lo que estés buscando. Y lógicamente lo que está escribiendo. Por otro lado, podrás personalizar el menú de inicio para adaptarlo a lo que más te interese. Para empezar, haciendo clic derecho sobre cualquier aplicación de la lista completa o del buscador, podrás anclarla al menú. Y luego podrás arrastrar las que tengas ancladas para ordenarlas de manera que quieras. Además, si haces clic derecho sobre las aplicaciones ancladas, podrás quitarlas y ponerlas para que no te aparezcan en el inicio. Esto también es muy similar a lo que ocurre en iOS. También, siguiendo un poco a colación con lo de antes, dentro de la sección personalización de la configuración de Windows, tienes un apartado llamado inicio. Ahí vas a poder configurar el contenido que quieras que aparezca, además de las aplicaciones ancladas. Puedes activar que se vean o no las aplicaciones más usadas, los elementos abiertos o los agregados recientemente. También hay una sección de carpeta donde configurarás los accesos directos que quieres que aparezcan al lado del botón de apagado en el menú de inicio. Gestionar los escritorios virtuales. El nuevo sistema operativo ha introducido mejoras en sus escritorios virtuales. Puedes ir a la vista de estos escritorios pulsando Windows y tabulador y navegar por ellos con Control, Windows e izquierda, derecha. Puedes crear nuevos escritorios, poner los nombres que quieras y en el visualizador vas a poder moverlos y reorganizarlo. Cosa que también podías hacer en Windows 10. Otra cosita interesante es que en Windows 11 puedes poner un fondo distinto a cada escritorio virtual. Simplemente tienes que hacer clic derecho en el fondo del escritorio y elige la opción de personalizar. En el menú de los ajustes, donde eliges el fondo y listo. Se cambiará solo en ese escritorio. Y en otro escritorio puedes hacer lo mismo y cambiar a otro fondo. Cambio de navegador en Windows 11. Cambiar el navegador en el nuevo sistema operativo es mucho más complejo que en Windows 10. Aunque la verdad que se hace en el mismo sitio. Directamente tienes que entrar en Configuración y ir a la sección de Aplicaciones y entrar en el apartado de Aplicaciones Predeterminadas. Aquí verás una lista de tus aplicaciones instaladas y debes pulsar en el navegador que quieras utilizar por defecto para acceder a configurar sus asignaciones. Entrarás a una página con todas las extensiones y tipos de archivo y acción que le puedes asignar al navegador. Como puedes imaginar, todas estarán asignadas a Microsoft Edge, que es el suyo por defecto. Y si quieres establecer otro, pues tienes que ir pulsando sobre cada uno de los elementos para cambiar de aplicación. Es un poco pesadilla, un poco rollo, pero bueno. Activar el modo oscuro. Como en cualquier sistema operativo, está muy de moda el rollo del modo oscuro. A mí la verdad es que no me gusta en absoluto, pero bueno, obviamente Windows 11 no se viva a quedar atrás. Para eso tienes que entrar en las opciones de personalización dentro de la configuración de Windows y ahí entrar en la opción de colores y desplegar las opciones de elige tu modo. Ahí podrás elegir entre los modos claro y oscuro. Personaliza los widgets de Windows 11. Otra de las novedades del nuevo sistema operativo es su panel de widgets, que se muestra con un icono específico o pulsando en Windows y W. Aquí podrás ver todos los widgets de aplicaciones en las que se muestra información sin que tengas que entrar en ellos. Todavía no hay muchas aplicaciones que tengan widgets, pero esto se suple porque también vas a encontrar una sección de noticias. Aquí todos los widgets tendrán un botón para configurarlos y personalizarlos. Además, vas a poder moverlos para cambiarlos de sitio. Hay un botón en el panel que se llama Agregar Widgets con el que puedes añadir otros de otras aplicaciones o desactivar alguno de los que tengas. Además, podrás pulsar en los widgets para abrir su aplicación y ver toda su información. Utilización del dictado por voz. Con Windows 11 contamos también con la función de dictado por voz en la que puedes escribir de una forma fluida hablando. Para lanzarlo solo tienes que pulsar a la vez las teclas Windows y H y se abrirá un pequeño menú con opciones y con un botón de activación. Solo tienes que pulsar el botón y hablar para que Windows reconozca lo que estás diciendo y escriba. Algo importante que debes tener en cuenta es que Windows 11 interpretará tu entonación para los signos de puntuación. Esto la verdad que me parece un flipe. De esta manera no tendrás que decir punto, coma, punto y aparte, punto y seguido, ni nada. Simplemente dependiendo de tus pausas pondrás uno u otro. Además, si usas una entonación de pregunta o de expresión Windows 11 la reconocerá y añadirá los signos correspondientes. Como ya he dicho, esto, bueno, primero que no lo he usado pero tiene una pinta espectacular. Y nada más, señores y señores. Hasta aquí todas las novedades que me han parecido interesantes taleros sobre Windows 11. Seguramente me habré dejado alguna pero bueno, las más importantes creo que os las he mencionado. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo y os ha sido de utilidad, no dejéis de darle al botón de like y suscribiros al canal para no perderos nada sobre este tema y sobre muchos otros. Como siempre, aquí debajo en los comentarios podéis preguntar cualquier cosa cualquier duda, cualquier sugerencia que estaremos encantados de echaros una mano. Nos vemos más pronto que tarde queridos jóvenes y jóvenes muchas gracias ¡Hasta luego!